bien chicos bueno espero que me estén escuchando y decirles que por fin pude hacer funcionar al minecraft con rtx estuve teniendo varios inconvenientes porque la windows store que es muy estúpida pues no instalado la versión rtx sino que seguía instalando la versión anterior no no sé por qué nunca actualizaba esto no va a ser un vídeo muy profundo ni nada por el estilo va a ser un simple vídeo mostrándoles pues lo que es el red de kim aquel yo no soy yo no sé jugar a minecraft a mí lo que me interesa de esta demo es el lo que les dije es el rtx el rey tracy hay que decir que este juego no es ni siquiera el rey tracy es completamente pat trace que es todavía más pesado fíjense que acá en este servidor con todo esto que ustedes pueden ver acá y con el dls ese activo está jugando unos 45 frames por segundo esto de este nivel es particularmente grotesca y groseramente pesado pero ustedes podrán decir bueno ángelo pero no parece o no veo nada particularmente rey tracy en este vídeo pues déjenme mostrarles cómo se ve el juego sin rey tracy creo que no hay ninguna forma de apagar esto con un botón así que lo único que me queda pues es probarlo así creo que acá dice ok puedes bajar lo más lo podemos bajar vamos a ver si lo bajamos pues miren como aumenta no porque hemos disminuido la distancia del rey tracy pero fíjense acá como la luz afecta y ustedes dirán bueno pero eso de toda la vida miren miren como toda la luz todo lo que lo que yo hago pues ahora ven como automáticamente me he iluminado pero vamos a mostrarle cómo se ve como he dicho sin ray tracing de todo bueno primero le voy a mostrar sin dls ese pasamos de 55 a unos 30 fps y la verdad que debo decir que diferencia gráfica no veo así que nuevamente de ls 2.0 la verdad que es increíble pero bueno ahí vemos un poquito de rico de dino y ser trabajando fíjense ese efecto no es el dino y ser pero no vamos a mostrarle cómo se ve sin ray tracing miren vamos a quitar el ray tracing evidentemente y miren esto es el mismo nivel sin ray tracing obviamente tenemos una cantidad de frames mucho mayor pero bueno hemos perdido gran parte de lo que hace al nivel pues bonito no fíjense que para nada se ve igual ahora vamos a ir hacia acá que creo que esto está iluminado de amarillo ok miren ese edificio creo que antes era todo amarillo no aquel que está allá atrás no ahora pues nada emite luz como tal ya tenemos la luz del nivel ya pero todos los demás objetos no están emitiendo luz ahora vamos a piense que aquí incluso sin sin nada no es un nivel muy muy pesado miren 32 frames por segundo estamos teniendo aquí ustedes pueden ver que tengo una 20 80 ti no sé que es un nivel muy muy pesado seguramente podemos cambiar algunas opciones para hacer las cosas mejor y tengo 64 días de ram pero aún así puede ser la cosa ahora activamos ray tracing y el upscaling evidentemente y miren cómo cobra vida el asunto no y además bueno nos estamos moviendo incluso mejor que como estábamos sin ray tracing gracias al dl ss ahora fíjense cómo el amarillo pues no los shader como abarca todos los elementos no piense qué hermosura la verdad que en ese aspecto está muy bonito pero bueno vamos a probar entonces otro mapa vamos a probar otro mapa no vamos a probar otro mapa que hay unos 4 o 5 mapas le vamos a hacer crear nuevo y me ve aquí están yo estaba probando el neon district pero no sé no me enamoró tanto como pensé vamos a probar aquatic adventure vamos a crear este mundo no si no se crea los no ustedes mucho este de las opciones como dije no sé muy bien cómo funciona este juego miren qué bello por aquí estamos por encima los 60 frames como es un mundo más pequeño pero la verdad es que no sé qué tanto verdad la diferencia acá vamos a apagar ray tracing y vamos a ver cuál es la diferencia o sea que así bueno si estamos ya a la máximo que da 144 frames por segundo que lo queda pero este así se ve entonces sin lo que es el ray tracing en estos niveles interesante interesante vamos a ver entonces vamos a reactivar y efectivamente hay una diferencia bastante notable en lo que es la iluminación aquí en la luz afecta el color del nivel y también la distancia a la que se puede ir viendo entonces lo que vamos a hacer es salir de esta agüilla y ver que nos encontramos por acá arriba la verdad que yo sé que hay muchísima gente que le encanta minecraft y seguramente ahora pues van a a querer pues probar con con ray tracing no si no tienen una tarjeta para para aquellos que se están preguntando pero necesito una 20 80 t y para poder jugar con ray tracing la respuesta es en no necesitan una 20 80 t y con una 20 60 y voy a hacer algunas pruebas en los días venideros para que ustedes puedan ver que efectivamente con una 20 60 se puede jugar tranquilamente sin necesidad después de irse a lo más caro ok que esto es algo que pues siempre se está diciendo fíjense ahí los reflejos y no puedo volar acá este ok bueno vamos a ver si logro no puedo romper eso pensé que iba a poder no sé subir pero una vez que me he caído no puedo volver a ver en todo caso fíjense no los reflejos del nivel el todo y la profundidad del agua ahora vamos a apagar lo que es el ray tracing y vamos a ver qué tal no direct x lo apagamos y bueno allí pueden ver obviamente logramos ver más del nivel por la distancia que hemos colocado no fíjense cómo se va cargando con la memoria y pues se ve mucho más lo que oye hace que sea bastante mejor no ver todo este nivelote hermosísimo aquí que con ray tracing no estábamos viendo sin embargo fíjense que no hay reflejos pues el agua no afecta el color del agua no afecta pues la iluminación y lo que está debajo vamos nuevamente activar ray tracing pero lo que vamos a hacer en esta oportunidad fíjense que aquí tenemos una distancia de 180 chunks mientras que ahora tenemos sólo 8 por eso es que se ve tan pequeñito como que no vemos mucho no yo me voy a volver loco y voy a llevar esto hasta al menos los 20 chunks ok para que pues podamos ver a una distancia mayor vamos a llevarlo a todo piense que es bastante más corto a cuántos chunks que me imagino se refiere a cuántos cubos de distancia o algo así pues se va a ver y pues ahora vemos no y ahora fíjense qué hermosura se ve esto esto de verdad debo decir que bueno más allá de cualquier cosa no hay duda de que esto se ve muy bien no fíjense todo lo que se puede ver allí y fíjense cómo logramos ver ahora sí nuestro palacio hermoso y no sé si podamos ir hasta ese palacio pero miren la reflexión del agua como miren 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 qué hermoso hay un retardito recuerden que esto es beta todas maneras igual a mí me parece que ya pues ustedes pueden ver cómo se refleja todo en el agua y se hundió así de repente es un efecto como les digo no tengo idea de nada de minecraft miren miren qué hermosura miren qué hermosura no ok este vamos a seguir pero yo no sé si aquí el juego permite no no yo creo que la resolución del juego va siempre a la resolución de tu pantalla entonces pues no puedes escoger resolución aquí entonces está trayendo a mil 440p creo bueno vamos a escoger entonces ahora otro otro nivelito otro nivelito y vamos a ver que nos muestra vamos a ir entonces crear nuevo y vamos a ver más cuál me llama la atención cristal palas o me llama la atención el imagination island vamos a ver creemos este mundo vamos a ver si aquí nos deja volar el tnt explota que dice que si le doy a esto puedo desbloquear todo mostrar coordenada respawn inmediato regeneración natural yo no sé qué es esto yo voy a hacer todo esto aquí así vamos a activar los chips los chips nada es que no sé no sé si se puede volar en esto no pero bueno ahora le vamos a crear y vaya vaya que estamos en una cosa hermosa lo que es que me impresiona lo natural que se ve la luz no todos pueden ver acá pues como como de verdad se ve muy pero que muy muy bien no miren y con de lss además estamos sobre los 70 frames por segundo creo que las opciones de vídeo creo que si no cambian según el nivel creo yo no no como dije no a no mira la distancia los chonks ha ido para atrás y la vamos a poner nuevamente al máximo y vamos a regresar hubo aquí ahora ya podemos ver hacia afuera mucho más pero si ahora ustedes me preguntarán cómo se ve esto sin ray tracing bueno ya les voy a mostrar cómo se ve sin ray tracing vamos a quitarlo y bueno ya tenemos eso sí que la distancia de visionados obviamente es mucho mayor pero pues si no es igual sin duda alguna vamos entonces a caminar y vamos a ver qué nos depara esto no esto es como un hielito me imagino yo ok fíjense allí el bambú el cielo hay unas cositas por allí y el agua volvemos a activar en nuestro ray tracing y oh miren el agua pues cobra vida y la verdad es que en términos de iluminación pues es mucho pero mucho mejor mira ahí no está esto creo que fue una de las cosas que active la verdad es que me impresiona muchísimo la calidad de esto no la verdad que está muy pero que muy bien así que no no puedo romper nada no sé qué se puede romper y qué no acá miren acá cómo se crece a él este verde pues afecta a todo en su entorno no miren allí y miren cómo mi brazo se va colocando pues la luz que le va pegando pero cuando nos acercamos a esta ventana lo que me me toca es azul piensa fuera la iluminación y cuando ahora como a cuánto frente estamos ahora unos 40 y 54 frame vamos a quitar el de lss y vamos a ver cómo bajamos a 30 no y miren pues si no va tan fluido pero bueno vamos a ir acá y vamos a quitar ray tracing y esto es lo que ven no entonces lo que es curioso es que fíjense ya no me afecta no el color la luz no afecta mi brazo en mi brazo se mantiene el mismo color bueno mi brazo la mano no sé que sea eso pero esto es como se ve entonces la verdad es que no hay duda de que hay un cambio significativo en la iluminación miren acá vamos que me parece una muy buena toma y miren acá ahora o sea es un cambio bastante bastante radical a probar un último mapa antes de dar por terminado este pequeño vídeo mostrándole a la pues a las personas lo que son las bodas del ray tracing acá y en esta oportunidad cual vamos a probar showcase este como el que quiere mostrar más no los demás buscan ser más naturales pero este quiere mostrar lo que es color luz y lo dice y no pues vamos entonces a crear este de aquellos resource pack no sé para qué sirve pero vamos a iniciar con este nivel que parece que nos va a mostrar todas las generosidades y bondades del ray tracy en minecraft art y ex generando el mundo se está tardando bastante ahora es que no estoy muy enterado de cómo así a un esto es esto está muy pero que muy bonito ya miren minecraft y miren la luminosidad y hay zonas mira zona 1 iluminación global que si entramos acá y te transporta a volver al lobby muy bien esto es iluminación global vamos entonces apagar acá ya acá miren acá esto como está de bonito donde todas las luces pues iluminan las adyacencias no las paredes y toda la cosa vamos a ver nos vamos a ir acá y vamos a apagar esto un segundo solo para y esto hay que aprenderlo porque es así esto está bastante pues muerto eso sí vamos a activar aquí la distancia de visionado la más larga posible ok fíjense entonces o esto es un esto es reflejo total no entonces reflejo ahora yo voy a ver algo acá porque yo sé que esto se puede yo vi que uno bueno que yo no sé si esto se hace acá a disculpar first person teraperson ahora sí miren pueden ver a personas allí y podemos ver a nuestro miren cómo lo afecta a la luz no y cuando se rompe allí pues la luz se mezcla y mire como un material reflectante vemos pues todo allí me parece esto una soberanísima pasada fíjense acá esto wow ok fíjense cómo la luz se mezcla creando un tercer color entre los dos comportándose de manera completamente natural o sea que si rompemos acá fíjense que la luz que vemos allí es la luz que debería ser es una luz pues púrpura no aquí un poco esto más de lo mismo y este es miren cómo se mezcla la luz de manera completamente natural un espectáculo la verdad miren acá y si rompemos fíjense que se mantiene muy bien los reflejos allí vamos a ver todo lo que son reflejos hacia acá o mire cambiamos el tiempo miren a la llave hacia el amanecer ok miren como la luz miren los diferentes tipos de luces como van afectando no y lo que les digo ustedes rompen acá en esta luz debería afectar el cuarto siguiente miren miren como esta luz ahora fíjense lo que les digo no miren acá azul y rojo pero si rompemos acá miren cómo empieza a afectar y a cambiar y aquí pues evidentemente la luz de afuera y aquí construye tu propia lámpara no sé muy bien cómo y aquí se ha activado estos las zonas de luz bueno vamos a regresar al lobby y vamos a ver qué otras opciones interesantes tenemos por allí aquí está volver al lobby miren esto acá qué hermoso está no aquí esto es bajo el agua ya lo hemos visto en otro con luz y color manipulación y room y cuartos y ejemplos de cuartos no vamos a entrar a este porque el de color y el otro creo que ya más o menos lo tocamos ok fíjense la forma en que interactúa la luz es bastante bastante fíjense como lo se refleja la luz allí y como la luz ilumina y una vez que la destruimos pues ya se acaba todo ah se inunda esto qué tal ah más agua más agua estoy inundando el cuarto no sé si se van a salir los peces o no si se salen se salen mire se va a salir ese aunque ahora acá pues más ah este es el mismo que estábamos hace un rato y bueno la verdad es que esto es una pasada o sea los que le gusta minecraft estoy seguro que al agregar esto pues miren uuuh aquí esto se vio fenomenal tiene unos espejos y nos vemos tres veces uuuh es una sala de espejos uuuh miren o sea no me digan que esto no es una pasada o sea fíjense como la luz ve como va afectando al personaje según la luz donde esté aquí estoy más rojo aquí y no es de verdad de verdad se ve bastante bien estoy seguro que a los que les encanta minecraft pues van a hacer unas virguerías increíbles con esto y van a disfrutarlo muchísimo así que bueno amigos esto es todo lo que les quería mostrar hoy pues una simple presentación de minecraft con rtx para que ustedes hicieran una idea y más adelante estaremos pues probando otros con otras tarjetas y otras cosas para que ustedes vean el rendimiento en otro tipo de tarjetas menos potentes menos costosa que esta pero por ahora era simplemente para que pudieran ver a minecraft funcionando con ray tracing un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego